Sensación de un club muy amigable, un club con muy buen ambiente, con gente muy sana, con gente que están todos trabajando en la misma dirección y con un buen ambiente de trabajo. Esa es la primera percepción que he recibido. Primero de muy buena organización, también de una estructura muy bien estudiada, muy bien trabajada, una estructura muy clara de unos y de otros, con gente disponible en todos los aspectos. Y la verdad que ya me habían hablado de ello, entonces tampoco me ha sorprendido, pero es de reconocer que va a ser un lujo poder trabajar aquí. Yo no quería saber nada de nadie hasta que se aclaró un poco la situación de Oviedo. Y una vez que se aclaró ya la situación y ya se tomó una decisión ya definitiva, pues a partir de ahí, cuando ya me enteré que el Huesca era una posibilidad real, que Ángel estaba interesado en poder contar conmigo, pues todo se clarifica y se hace todo más fácil. El campo la verdad que está espectacular, está coqueto, es muy recogido, pero está bonito, está muy confortable y la verdad que está muy bonito. Entonces, bueno, también ya sé que ya lo he vivido, que es un campo que, aunque no sea muy grande, muy espectacular, pero la gente que viene anima, está muy encima, vibra y, bueno, a mí que esté en las gradas tan cerca, que parece como que invita a que pueda tocar a los jugadores, que parece que si el equipo responde, ellos enseguida se enganchan. Me gusta mucho y, bueno, pues esperemos que podamos tener unas muy buenas tardes de fútbol y de diversión en el campo. A ver, los entrenadores y, en mi caso particular, me imagino que para todo el mundo no hay mejor reconocimiento que la gente se sienta identificada con lo que tú haces. Entonces, conocer el club, conocer la historia, conocer un poco esos valores que quieren ver, poder ofrecer a la gente eso que reclaman, que quieren ver, eso es la principal aspiración mía. Que vean un equipo, que ellos se identifiquen con él. Uno lo que le transmite, pues bueno, parece como que decir, vamos, hay que pelear a la muerte, hay que darlo todo, nos tenemos que dejar en la piel, por no decir otras palabras. Y entonces eso es lo que te transmiten. Entonces, bueno, conseguir que un equipo que lo sientan así, pues ese es mi principal objetivo. Evidentemente, luego el fútbol, claro, quieres jugar bien, quieres hacer cosas bonitas, quieres que los jugadores se sientan cómodos en el campo y saquen lo mejor de uno mismo. Y eso, pues también, ¿no? Pero por decir algo general, que creo que va intrínseco todo ahí, que la afición cuando venga se identifique con lo que ven. Lo he dicho con el derbi asturiano, que fue una sorpresa y una experiencia de vida de las que marcan. Y ahora, pues sí, he visto el ambiente del último derbi, del último derbi aquí en el Alcoraz. Y lo vi porque, bueno, porque profesionalmente, pues bueno, lo tienes que seguir, lo tienes que ver, pero lo ves en el plano de profesional. O sea, no estoy metido en el fragor de la batalla, ¿no? Pero, bueno, imagino que, puedo suponer que, pero eso, además, yo me voy a contagiar de la gente. Eso es lo que pasa en los derbis, ¿no? De lo que transmiten, de lo que te piden, de lo que quieren. Y la verdad que, bueno, pues cuando llegue ese momento, pues lo disfrutaré, lo viviré y lo pelearé, eso seguro. Bueno, Cuco viene de cuando yo era jugador, que era muy chiquito, chiquito, pero ya de, pues eso, con 13, 14 años. Entonces, bueno, pues era el clásico delantero pillo, de área, vivo, que hacía goles de cualquier manera, bueno, de aprovecharme de errores, de aprovecharme de fallos, de despistes. Bueno, la familia está acostumbrada a lo que es el mundo del fútbol, a tener la maleta preparada. Y ellos, pues te apoyan siempre, te siguen siempre y, bueno, pues también muy contentos. Muy contentos de decir, oye, al final ya saben lo que es lo que más quiero, ya saben lo que es lo que más me gusta. Y ellos, pues piensan, evidentemente, que si tomo esta decisión y me animo a venir aquí es por motivos profesionales y por motivos porque pienso que me va a ir bien, porque pienso que voy a estar en un ambiente muy, en un ambiente cómodo de trabajo, cuando digo cómodo de bien arropado, de bien rodeado. Yo sí soy bastante, digamos, palizas en ese sentido. Me gusta mucho el fútbol, meto muchas horas, mi familia me conoce, me ha conocido siempre así mi mujer, y entonces ya no le extraña, ya estamos adaptados el uno al otro, ¿no? Mi mujer y mis hijas. Entonces, sí, empleo tiempo, pero no me cuesta, o sea, no le doy ningún mérito. No le doy porque me gusta mucho y pienso, duermo y sueño en fútbol, esa es la verdad. Sí desconecto, pues bueno, los días que puedo, alguna tarde, alguna mañana, sí que soy capaz de desconectar y, bueno, pues me gusta practicar deporte y correr o andar en bici. O, por supuesto, pues bueno, también con la familia poder disfrutar de, bueno, un paseo, una visita turística, conocer algún sitio, pero en temporada no te creas que soy una persona de salir mucho, sino soy muy, en ese sentido, soy muy simple y porque, bueno, dedico mucho tiempo a esto y me gusta preparar las cosas bien y me gusta hacer las cosas bien, controlar el máximo posible todo lo que rodea un partido de fútbol, y cada partido de fútbol para mí son exámenes finales, y me gusta tomármelo así. Soy así, ya me conocen y, por suerte para mí, me respetan y me quieren así. Sí, mi familia sí que viene del sector primario y yo también y mi padre también, sí, 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 nosotros hemos tenido ganado en casa toda la vida y, bueno, me ha tocado vivirlo y trabajarlo, me ha tocado. Así que sé perfectamente lo que es eso, sé lo difícil que está ahora el mundo de este, el mundo en general, pero sobre todo el sector primario, el sector ganadero, está muy, muy complicado, el tema del pienso, los costes que han subido una barbaridad. Y, bueno, pues lo vivo, lo sufro con mi familia, porque sí, sí, tenemos un negocio familiar, que, bueno, que tenemos ovejas, luego también transformamos la leche y la verdad que, bueno, pues muchísimo esfuerzo, mucho trabajo y peleando muchísimo y luego, pues en estos tiempos, pues tratando de salir adelante, pues, bueno, con mucha, sobre todo con mucho trabajo y mucha iniciativa e inventiva. Yo no he hecho nada de menos, nada, no, es que me gusta mucho entrenar. Hay determinados partidos, en concreto, determinados ambientes, cuando ya esos que te llevan al límite del éxtasis, dices, ahora, este día igual sí, pero igual lo vivo más como aficionado que como jugador. De jugador no, porque, bueno, ya dejé el fútbol, ya no podía, ya andaba más, bueno, pues ya ves que te va llegando la hora y no terminaba de disfrutar, o sea, llegó un momento de saturación o de bloqueo mental que ya no estaba por mi labor para jugar, estaba entrenar, en cambio es que entrenarme, me siento como con las mismas ganas del primer día y me siento mejor y me siento que puedo aprender y me siento que puedo mejorar, me siento así, entonces no he hecho en falta el jugar. Me voy a dejar la, que me voy a dejar la vida o la piel, la piel en hacer las cosas bien, que voy a intentar dar a la gente, egoístamente hablando incluso, porque, repito, mi aspiración es obtener el reconocimiento, o sea, no hay nada más bonito, ese binomio, ese binomio de decir un partido de fútbol eléctrico, un partido de fútbol animado, un partido de fútbol que la gente vea, que lo siente, que transmite lo que ellos quieren ver, no hay nada más reconfortante para un entrenador. Entrenador, me gustan mucho, pero Marcelo Bielsa. Mira, ahí voy a ir a cuando era jugador, Ronaldo. Tengo muchos, posiblemente los debuts, los debuts de jugador, los debuts de entrenador, los recuerdo como si fuesen hoy. Leer sí, leer sí, sí, sí me gusta, leo muchas, leo novelas y siempre tengo un libro en la mesilla, y películas cada vez menos, y series, pues bueno, terminamos de coordinar con la mujer, ahí andamos, pero series cortas, o sea, ya estamos ya para series, esos capítulos de 30, 35 minutos y poco más. Es que no, es que no me veo, o sea, me veo vinculado al mundo del deporte, seguro, porque me gustan todos los deportes, todos me gustan, me gusta ver, me gusta practicar todo lo que puedo, y le pego a todo lo que me dé el físico. Pues ahora sí me dices que me salga a la cabeza con mis hermanos llevándome en el coche a ver sus partidos. Viernes, diría, es muy difícil, el bar es muy difícil y lo de las manos es imposible, o cinco o cuatro, seguro. Pues depende de qué partido, depende, partido, un partido con emoción, un derbi, un partido que te apetece ver por los entrenadores, por los jugadores, en la grada. Pues normalmente voy de traje, sí, sí, normalmente sí. A mi mujer le gusta que vaya en traje, y yo también me siento cómodo. Al final está representando a un club y a mucha gente, y bueno, pues es una, ver un partido de fútbol para mí es una auténtica celebración, es una auténtica ceremonia. Entonces, pues bueno, que no significa nada, que respeto a todo el mundo y me parece bien, pero en ese sentido lo siento así. Yo creo que nos quedan muchos, y el sueño es que es diario, o sea, no es un objetivo final de decir, oye, me gustaría conseguir esto. Pero para mí mi sueño, repito, que uno que se sienta reconocido, reconfortado con lo que sueña, que es hacer un equipo bonito, enganchar con esa gente, enganchar con los jugadores, con la plantilla, que es algo que me apasiona tanto. Y ese es mi auténtico sueño ahora, pues conectar con la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca y esa conexión que luego se plasma en el terreno de juego. Gracias.